Hola a todos, yo soy Luna de AspieGamerGear y hoy vamos a jugar y reseñar School of Sorcery. Bueno, antes de decirles cómo bien pareció el juego, les voy a mostrar rápidamente cómo se juega. Y si les gusta este video, por favor consideren suscribirse a mi canal para obtener contenido familiar. Vamos a ver cómo se juega School of Sorcery. School of Sorcery es un juego para dos jugadores en donde cada jugador hechiza sus cristales para obtener puntos de victoria y poderes especiales. El primer jugador en obtener 13 puntos gana el juego. Cada jugador escoge un color, toma las cartas de hechizo, el tablero individual, marcador de puntuación y dados de ese color. Y coloca tres fichas para volver a lanzar dados junto a ellas. En el centro de la mesa se colocan las fichas de ubicación en orden numérico. Se reparten dos cartas de hechizo permanente a cada jugador y se colocan boca arriba en la zona de juego. Los jugadores marcan los puntos de victoria de las cartas obtenidas. Se barajan las cartas y se coloca una carta boca arriba por espacio, con excepción del 6, donde se ubica el portal. El primer jugador toma el hechicero y lo coloca sobre la primera acción. Cada ronda consiste en cinco fases. El jugador indica la fase actual con el hechicero. Toma cristales. Cada jugador agrega cinco cristales a su suministro personal. Hechizar cristales. Ambos jugadores realizan las siguientes acciones al mismo tiempo. Se lanzan los dados. Si el jugador desea relanzar un dado, lo anuncia y retorna una ficha al suministro general. Se asigna una carta por dado, colocándola boca abajo junto a él. Cuando ambos jugadores han asignado todas las cartas, se revelan al mismo tiempo. Cada jugador hechiza sus cristales, colocándolos en la carta correspondiente al número de la ubicación en el dado. Si la carta tiene un dado en ella, antes de colocar los cristales, se cambia el número del dado por el número opuesto. Los jugadores no tienen que usar todos los cristales en su suministro personal. Si el jugador hechiza más cristales de los que tiene, su oponente decide las cartas de hechizo que debe usar. Usar el portal. Si solo un jugador tiene cristales en el portal, el jugador los mueve a la ubicación deseada. Si ambos jugadores tienen cristales en el portal, seleccionan la ubicación en un dado y la revelan simultáneamente. Poderes activos. Comenzando por el jugador que tiene en mago, cada jugador usa los poderes permanentes. El jugador decide qué poderes usar y en qué orden. Estudiar las ubicaciones. En orden descendiente, los jugadores revisan si han ganado alguna de las cartas. Para ganar una carta, el jugador debe cumplir con el costo y el margen de diferencia. El costo es el mínimo número de cristales que se necesitan y el margen indica al menos cuántos más cristales debe tener que su oponente. Cuando un jugador atrae una carta, debe mover sus cristales en ella. Su oponente toma hasta el número de margen de vuelta a su suministro personal. Al ganar una carta, el jugador añade los puntos de victoria. Al final de la ronda, el jugador con mayor cantidad de puntos toma al mago. Las cartas no ganadas se quedan en juego. Si una carta tiene más de 12 cristales, se remueve del juego. Las cartas sobre la mesa se mueven si hay espacios vacíos en ubicaciones de un número inferior. El portal no puede llegar a uno. Si ese es el caso, muévelo a la ubicación 6. Y se rellenan los espacios vacíos con cartas de la baraja. Los jugadores deciden qué poderes usar. Las cartas rojas tienen poderes permanentes que son usados durante la cuarta fase. Las cartas verdes contienen poderes inmediatos que se usan al obtener la carta. Las cartas amarillas tienen poderes que solo se pueden usar una vez en cualquier momento del juego. El juego termina cuando un jugador obtiene 13 puntos. El jugador con más puntos gana. Como se dieron cuenta, el juego es muy rápido de poner en la mesa y de aprender. Algo que me gustó bastante son los tipos de poder. Como tienes hechizos o poderes permanentes. Tienes poderes inmediatos o de un solo uso. Y algo que les recomiendo, porque me pasó la primera vez, es cuando tengan sus poderes permanentes, recuerden antes de estar jugando y poniendo los cristales en juego, cuáles poderes tienen. Porque me pasó mucho que no me acordaba y cuando iba a activarlos no aplicaba al escenario que tenía en la mesa. Entonces simplemente para poder sacarle el jugo al juego y a las cartas que tengan, siempre antes de jugar sus cristales y comenzar a jugar el juego, tengan en cuenta cuáles son los poderes que tengan ahí. Y lo que me gustó bastante del juego es lo liviano que es. Es perfecto para simplemente una noche con la pareja o con otra persona. El juego invita tanto a jugadores como yo que nos gustan nuestros juegos pesados y estamos súper involucrados con los juegos de mesa, tanto como a jugadores más livianos o personas que normalmente no juegan juegos de mesa. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca del juego. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca del juego.